¡Suscríbete al canal! 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 Probarlo y aprenderéis Puedes ir tú primero Soy paciente y me espero Vamos a compartir Dejemos de discutir Si tomamos turnos, todos podemos jugar los mismos juegos Recuerda, sé paciente Espera tu momento y todos podremos jugar a la vez No te preocupes, hay tiempo Teniendo paciencia, todo es posible Os voy a pintar a los dos ¿Y si le gastamos una broma a David? Hacer bromas a papá Es divertido, ya verás Con el resallo le pinto Corazones muy bonitos Bromear es divertido Con familia y con amigos Pero debes recortar Siempre a todos Respetar Hacer bromas a papá Hacer bromas a papá Es divertido, ya verás Con el negro yo le pinto Los bigotes de un gatito Bromear es divertido, ya verás Con familia y con amigos Pero debes recordar Pero debes recordar Siempre a todos Respetar Hacer bromas a papá Es divertido, ya verás Es divertido, ya verás Es divertido, ya verás Cuando haces una broma Tienes que tratar a todos con respeto Porque si no lo haces Pueden enfadarse Las bromas son lo más divertido del mundo Las vacaciones en familia son lo mejor Baby shark Baby shark Baby shark Baby shark Mami shark Mami shark Mami shark Mami shark Papi shark Papi shark Papi shark Papi shark Abuela Shark Baby Shark Baby Shark Mami Shark Papi Shark Papi Shark, Papi Shark Abuela Shark, Abuela Shark, Abuela Shark Abuelo Shark, Abuelo Shark, Abuelo Shark Baby Shark, Mami Shark Papi Shark Abuela Shark Abuelo Shark Somos Shark Pequeños Shark Baby Shark Somos Shark Pequeños Shark Somos Shark Baby Shark